Hola, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me dais siempre. Y sí, sé que estaba perdido muchos días que no subía video, pero es porque me sentía muy agotado, muy cansado luego de terminar el trabajo. No sé si pillé algún virus que me hacía sentir mal o qué, pero bueno, me siento un poco mejor, pero también había estado estresado porque tenemos un problema en el apartamento, en el departamento y no lo solucionan. No se soluciona un mes con ese problema. Un problema que conlleva a gastar dinero que no estaba dentro de los planes y que no hay. Así que agradezco a todos los que me veis y me apoyáis. Si queréis apoyar en esto, podéis hacerlo en el link en la descripción. Yo estaré muy, muy agradecido y la verdad es que no me gusta hacer esto, pero a veces uno tiene algunas necesidades. Así que vamos a escuchar a Angelina Jordan con el tema Jung and Beautiful que canta Lana del Rey, que para mí Lana del Rey es una artista espectacular. Y escuchar el cover de Angelina me gusta porque siento que son muy buenos, que son los mejores covers que he escuchado. Y si me equivoco, dejármelos en los comentarios, pero quiero que es que opinéis, que quiero que digáis que opinéis también. ¡Gracias! 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 Me encantó. Me encantó. Me encantó. Muchísimas gracias Angelina por estas interpretaciones que nos haces. Por estos covers maravillosos que nos regalas. Espectacular la interpretación, el cover. Yo podría admitir y decir que para mí ha sido el cover, pero el mejor cover que yo he escuchado. Y me encanta la lana del rey, pero es que Angelina tiene unas interpretaciones maravillosas. Tiene unas interpretaciones maravillosas y me encanta. Me encanta el poder como lo hace, como lo transmite, como se siente. Es que es distinto escuchar la canción y lana del rey es espectacular. Es una artista maravillosa, es una artista que también da de que sentir, da de que hablar. Para mí es una artista ejemplar, pero Angelina Jordan hace unas interpretaciones maravillosas también. Y quiero que me lo dejéis en los comentarios. ¿Qué pensáis de esto? Porque... Quiero que me lo digáis y que seáis sinceros conmigo. Porque yo creo que este ha sido el mejor cover que yo he escuchado de Jung and Beautiful. Y que me encanta como lo interpreta la lana del rey. Pero me ha encantado como, me ha encantado más como lo interpreta Angelina Jordan. Y es lo que yo pienso, es lo que sentí, es lo que, lo que, lo que vivo. Pues... Dejarme saber todo en los comentarios. Muchas gracias, muchas, muchas gracias por todo el apoyo que me dais siempre. Por estar aquí. Voy a intentar estar más atento, pero tengo algunos problemas por resolver. Ya les comenté al principio. Así que, si queréis apoyarme, dejarme todo en los comentarios. Y si queréis apoyarlo, apoyarme con el link en la descripción. También estaré muy agradecido. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.